Las dos chicas de recepción que hablaban español fueron muy simpáticas y atentas. La cama era muy cómoda y la ducha estupenda. También destacó la limpieza. Para ser un hotel de cuatro estrellas la habitación era muy pequeñita, así como el cuarto de baño, que incluso para una sola persona era pequeño, y además la tasa de lo hacer era diminuta. El desayuno buffet, muy escaso, cutrecillo. Cada mañana organizan el desayuno en la salida de recepción, el equipamiento de la habitación, las instalaciones en general. Buena ubicación y bien comunicado. La atención del personal y la tranquilidad del hotel. Que estuviese más cerca del centro aún estando muy bien comunicada. La atención del personal y la tranquilidad del hotel. La atención del personal y la tranquilidad del hotel. La atención del personal y la tranquilidad del hotel.